Polo Polo dijo que el ELN se ha fortalecido bajo el gobierno Petro. Guerrillero no corretea guerrillero. El representante de la Cámara remitió de nuevo contra el presidente Gustavo Petro diciendo que, mientras está de brazos cruzados esperando la buena voluntad de la guerrilla penal liberal a Luis Manuel Díaz, prepara un decreto para suspender las órdenes de captura de los helenos. El representante de la Cámara Miguel Abraham Polo Polo publicó un video en X ante Twitter en el que desempolvó unas declaraciones del presidente Gustavo Petro del 14 de marzo del 2021, varios meses antes de iniciar la campaña presidencial de 2022, en las que aseguró que el Ejército de Liberación Nacional, una vez llegara al poder, se acabaría en tres meses. Con Sorna, el representante Polo Polo dijo que han pasado un año y cuatro meses desde que Petro asumió la presidencia y que, contrario a lo que decía en el pasado, el ELN se ha fortalecido. Yo lo que respondería al contrario a los tres meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque hace la paz, dijo el senador Petro el 14 de marzo del 2021 a Semana. Y como dice el refrán, la lengua es el azote del culo. El representante Polo Polo aprovechó el fragmento en la entrevista del senador Petro para enfilar una nueva crítica a la hora presidente, dejando entrever que este, más que acabar con la guerrilla, ha permitido el fortalecimiento del ELN en el año y cuatro meses del gobierno que lleva. Masacres aumentó en las extorsiones, asesinatos de líderes sociales y el secuestro son algunas de las cifras que citó el representante de la oposición. Qué chiste, desde que a los tres meses acabaría el ELN. Va un año y cuatro meses desde que Gustavo Petro está en el poder. Y hoy esta guerrilla está más fortalecida que nunca. 106 masacres en lo que va el gobierno de Gustavo Petro. 205 líderes asesinados. La extorsión ha aumentado en un 18%. Y ni hablar de los secuestros. Estos desde que Petro está en la presidencia han aumentado en un 70%. Volvimos a la Colombia de Pablo Escobar y de las domas guerrilleras. Este nefasto gobierno está cruzado de brazos. El representante Polo Polo también habló del secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del delantero de la Selección Colombia, Luis Díaz, que está en poder del ELN desde el 28 de octubre y que al cierre de esta nota sigue secuestrado por más que la guerrilla anunció en un comunicado del 2 de noviembre que se conoció un día después que el proceso de liberación había comenzado. Indignado, el congresista criticó que el gobierno a su juicio esté cruzado de brazos esperando a ver si el ELN lo libera. Pero al mismo tiempo prepara un decreto para suspender órdenes de captura y extradición en contra de los miembros de la guerrilla. Mientras el padre de Luis Díaz lleva ya siete días secuestrado y este nefasto gobierno está cruzado de brazos, confiado en la buena voluntad del ELN para que lo liberen, el guerrillero Petro prepara este decreto en donde suspende todas las órdenes de captura y todas las órdenes de extradición del grupo narcoterrorista ELN. Como quien dice, tranquilos ELN, sigan matando y secuestrando colombianos inocentes, que nosotros, el gobierno Petro y Francia no la vamos a perseguir, no lo vamos a bombardear ni los vamos a explotar. Una burla para el pueblo colombiano. El representante también calificó el secuestro de Luis Manuel Díaz en medio del cese al juego entre el gobierno y el ELN como una burla y una bofetada, no solo a la familia Díaz, sino para todo el pueblo colombiano. Y que esto, así como el fortalecimiento de la guerrilla, son las consecuencias de colocar un guerrillero en el poder. Arrodilló a nuestra patria, arrodilló a nuestra nación el terrorismo y a la criminalidad. Definitivamente el guerrillero no corretea guerrillero, y entre bomberos no se pisan la manguera. El video de Polo Polo termina con un llamado a las huestes de la oposición, argumentando que en 2026, así como las elecciones del 29 de octubre, Colombia le dará un portazo a la izquierda y la sacará del poder. No tengan miedo, porque así como Colombia le dio una paliza a la izquierda en estas elecciones regionales de octubre, nosotros desde el Congreso seguiremos haciendo firme oposición, y con el favor de Dios en el 2026 sacaremos de la casa de Nariño al narcotráfico, al terrorismo, al pacto histórico y a la izquierda. LACistas